Nos enseñamos en tres semanas, nos enseñamos en dos semanas y nos resultó en una semana. Yo solía componerlo de uno bueno, cambiar el sol por una estrella fugaz, pensar que el tiempo volvería a estar en cero, lo probable es que te vuelva a tocar. Opa, 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 oa, opa. Pensar que seria podría ser perfecto y lo probable es que te vuelva a encontrar Y se haría vuelta hacia el mundo entero Se haría todo el que hay que buscar Ya sé lo que me pere, me pere, me pere hasta la noche Lo que fuese, lo que fuese, es un camino para ti Te voy a encontrar Comienzo el día con fumarme un buen mañanero Cambiar el sol por una estrella fugaz Pensar que este día podría ser perfecto Si lo probable es que te vuelva a encontrar Ya sé qué es lo que te hicimos Buscar la fuente, lo que fuese, es un camino para ti Te voy a encontrar Ya sé qué es lo que me hicimos Buscar la fuente, lo que fuese, es un camino para ti Buscar la fuente, lo que fuese, es un camino para ti Buscar la fuente, lo que fuese, es un camino para ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!